Atención amigos del canal de YouTube de Javich Internacional, la categoría amateur del motocross, categoría estándar chinas, con el número 46 Angelo, con el 1, con el número 425, con el número 425, Naomi Soto, con el 836, Mike Coral, con el número 28, Jorkuch, con el número 75, Silvano, con el número 17, Astudillo, con el número 800, 855, De Dios, con el número 36, Patrick Grandes, con el 1, 92, Pablito, Pablito, Clavito, con el número 1, Gianfranco, Gianfranco, con el número 808, Ernesto Vela, Ernesto Vela, uno de los grandes, aquí está Dima Javich Internacional, muy bien, Ernesto Vela, uno de los grandes, mi favorito, Ajá, con su polo de NXT, aquí está Dima Javich Internacional, que saca, que dijiste esperando, señora, muy bien, el número 10, eso no va a salir, muy bien, con el número 10, 910, Daytona, ahí está, 910, Daytona, Número 24, Ya Guerra, Titán, Titán, señores, señores, el número 29, Larry Caicedo, contra Larry Caicedo, el número 798, Daniel Macedo, Macedo, Daniel, uno de los grandes del team, Daniel Macedo, de los Macedo, la tradición, El número 18, Lino, Lino, con el número 6, Pinedo, Pinedo, jugó el número 6, el número 725, Michael Gago, Michael Gago, uno de los grandes, número 15, Gallardo, Gallardo, team, moteros, detalles moteros, bien, Número 24, Número 24, Nicola Porchela, uno de los grandes, número 24, Nicola Porchela, ¡Uy, sí! Mi tocayo, sigue vivo, claro, yeah, Ahí te voy a conversar contigo, tú, güey, Número 44, Manuel Linares, con el número 44, y finalmente, Metal Murilla, Jairo, de 2013, ¿no? Así es tu número 1013, Muy bien, Fachín, ¿cómo estás? Fachín, para el canal de YouTube, tu salud para Javich. Bien, por las gracias de Dios, brother, y siempre apoyando al motocross, a los muchachos, hay que entusiasmarles más, y decirle a la gente, ¿no?, que la misma gente que viene a mirar, invitar a sus vecinos, invitar a esto, porque este es un deporte para la gente humilde y sencilla, mucha gente piensa que a dinero, no, acá, el que le gusta la adrenalina, tiene que venir de corazón, hombre, inviten a sus vecinos, inviten a la gente, para que esto se llene más. Excelente, muchas gracias. Amigos del canal de YouTube de Javich Internacional, ahí están, los guerreros, ¿cuántas máquinas? Ahí están más de 20 motos, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, señoras y señores del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo, ahí está, John Yaja, en la dirección de carrera, al día de hoy con los Black Lions, para nuestro canal de YouTube de Javich Internacional, ¡Oye! 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 señores amigos del Perú banderas amarillas levanten las banderas excelente amigos de la chacra del chato va a comenzar la batalla extrema listos y preparados 15 segundos a los 5 segundos a los 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 time change impactante aparece el número 46 por nuestro lado banderas amarillas levántate hijo levántate sal de ahí sal de ahí sal de ahí oye sal de ahí sal de ahí hijo sal de ahí con tu costado vuelve a la carrera vuelve a la carrera vuelve a la carrera vuelve 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 hijo vuelve por acá por acá Por acá hijo, por acá, vuelve, 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 ¡vuelve! ¡Yupi! Aplausos amigos, vengan las palmas, vengan las palmas, esas palmas amigos del Perú, esos aplausos. ¡Aplausos! ¡Bandera amarilla! ¡Vale a haber caída! ¡Taca la bandera! ¡La bandera! ¡Bandera amarilla! ¡Bandera amarilla! ¡Bandera amarilla! ¡Bandera amarilla, carajo! ¡Bandera amarilla! 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 ¡Viva! ¡Viva la Porcella! Asturillo Asturillo la bandera amarilla a toda velocidad bien de fondo aquí lo tenemos el número 36 se va metiendo Pinedo la lucha con Gómez puede haber caída aquí en la chaqueta del Chato amigos del Perú Latinoamérica el blanco de radio las últimas vueltas el número 24 a toda velocidad de impacto queridos amigos se va metiendo rápidamente viene Peter Macedo Laura Pinedo ahí la curva peligrosa puede haber una caída ahí Nicola Porchera en Pucalpa Perú en la meseta principal Macedo de impacto Daytona por acá lo tenemos a Daytona amigos del Perú corriendo como los dioses a toda velocidad viene Daytona lo está luchando Daytona viene en el fondo aquí está Daytona la lucha Daytona a toda velocidad viene Jaime se va metiendo Daytona la lucha cuidado puede haber puede haber caída amigos se prepara para el salto espectacular de una manera apostiósica esta zona de impacto en el fondo en el fondo si nosotras antes Dios nosotras hay nariz nor pandñ es